¡Hola chicos! Llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil. Vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres, vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Hoy vamos a escuchar una historia muy especial. ¡Sí! Creo que esta cuerda me va a servir. ¿Qué tal amigos? Les cuento que mañana vienen mis primos y estoy preparando algunos materiales para realizar algunos juegos con ellos. Y esta cuerda me va a servir mucho. ¿Ustedes conocen el juego de la cuerda? Seguramente ya lo han jugado. Se los voy a mostrar. Se forman dos grupos. Cada uno se coloca en un extremo de la cuerda y a la cuenta de tres empiezan a jalar con todas sus fuerzas. El que logra arrastrar al otro equipo para su lado, vence el juego. ¡Qué divertido, ¿verdad? Bueno, quiero dejar todo listo porque mañana mi equipo será el ganador. ¡Nos vemos! ¿Has jugado alguna vez este juego? Pues nuestra historia de hoy también habla sobre una cuerda, pero que no es un juego, sino que es una cuerda de guerra. ¿Quieres escuchar la historia? Pues presta mucha atención. ¡Un feliz día, amigos! Estoy contento porque hoy es el primer sábado del año 2022. Y estoy seguro que Dios tiene preparado lindas historias para nosotros en este año. Pero antes de empezar, no olvides que siempre debes tener tu guía en la mano para que leamos juntos el versículo. Y hoy vamos a buscar en Isaías 14, 14. Miren lo que dice este versículo. Antes de que Dios creara nuestro planeta, el cielo era un lugar de mucha paz y alegría. Los ángeles adoraban a Dios y lo servían por amor. Lucifer era el ángel más importante y el más honrado. Era muy hermoso y una luz brillaba alrededor de él. Por eso se llamaba Lucifer, que quiere decir portador de luz. Pero un día, Lucifer comenzó a difundir entre los ángeles mentiras sobre Dios. ¿Saben qué tipo de mentiras? Lucifer le decía a los ángeles que Dios no era tan bueno como ellos pensaban. Que era muy exigente y solo quería que los ángeles lo sirvieran. ¿Pero por qué un ángel tan hermoso hablaba así de Dios? Lo que sucedía era que Lucifer estaba enojado porque Jesús, el Hijo de Dios, participaría de la creación de la tierra. Y él no. Él quería ser más importante que el Hijo de Dios. Nadie sabe explicar cómo comenzó ese sentimiento tan horrible en el corazón de Lucifer. Es realmente un misterio. Lo que sí sabemos es que cuando Dios creó a los ángeles, él no los hizo como robot para hacer solo lo que Dios quisiera. No. Los ángeles, como cada uno de nosotros, podían hacer sus propias elecciones. Ellos eran muy inteligentes como nosotros también lo somos. Lamentablemente, Lucifer eligió ser el mal. Pero lo peor es que no quiso arrepentirse, aun cuando se dio cuenta que esteve equivocado. El corazón de Lucifer estaba lleno de orgullo y como Dios conoce todas las cosas, él sabía lo que le ocurriría a Lucifer. Pero Dios la amaba tanto que decidió no destruirlo. Solo que Lucifer no podía continuar allí. Entonces hubo una verdadera guerra en el cielo. Y Lucifer y todos sus ángeles que creían en él fueron derrotados y expulsados. Qué pena que Lucifer eligió actuar así, ¿verdad? Se transformó en el enemigo de Dios y su nombre fue cambiado por Satanás, que quiere decir exactamente eso, enemigo o adversario. ¿Saben amigos? Esa guerra que comenzó en el cielo continúa aquí en nuestro planeta. Como en el juego de la cuerda, a través de nuestras actitudes y de las elecciones que hacemos, estamos permitiendo que un lado sea más fuerte que el otro. De un lado está Dios, quien nos ama y quiere solo a nuestro bien. Del otro lado está Satanás, que quiere destruirnos para que Dios se sienta triste. Por ejemplo, cuando estamos mirando un programa de televisión y mamá nos llama para hacer el culto, ¿Qué debemos hacer? Debemos obedecer. Cada vez que elegimos pasar más tiempo con Dios, el lado de la cuerda de él se hace más fuerte y el lado de los enemigos se debilita. Recuerden esto durante la semana. Dios es mucho más fuerte y él está del lado de nosotros para ayudarnos a vencer esa guerra contra el mal. ¿De qué lado estás tú? Yo estoy del lado de Dios. Tú también, ¿verdad? Entonces, vamos a orar. Querido Jesús, hoy decido estar de tu lado. Por eso quiero que me vives a pasar más tiempo contigo y hacer solo lo que te agrada. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, amigos, pasemos más tiempo con Dios leyendo la Biblia, orando y compartiendo con tus amigos de Capra y Cristo. ¡Que tengas un feliz año! ¡Nos vemos el próximo sábado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.